¡Suscríbete al canal! 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 Vamos así como Batman. Ah, mira, eso está muy bueno. ¿Eso te inspira mucho? Sí. Ah, entonces yo me hago películas en mi cabeza. En la cabeza, es cierto. Fíjate que eso es muy útil, se veía muy bonito. Yo lo he hecho inconscientemente un par de veces, que te inspirás con la canción y todo, pero hacerlo intencionalmente creo que es un buen truco, fíjate, que deberíamos practicar. Ahora, lo que decíamos de las conspiraciones y la élite es que Chiwi ha hecho videos que yo he visto que tienen bastante alcance, videos donde como que expones a la élite. Contanos cómo es ese tipo de videos. Fíjate que esto empezó hace como un mes, mámole, y de la nada yo, o sea, con mi mamá... Porque no es humor. No, no es humor. No es humor. Ajá. No, es cero humor. Y con mi mamá siempre nos quedamos en las noches así hasta tarde hablando de conspiraciones. Ah, sí. Y nos ponemos a pensar y todo. Y de la nada yo dije, ¿por qué no empiezo? A hacer videos de esto y le agrego el toque como de cine. Exacto. Que le agrego a los videos. Ajá. Y entonces hago una breve investigación sobre el tema que vaya a hacer y de ahí ocurre todo. Ajá. Sí. Bueno, para explicarles un poquito también en casa, porque de repente se quedan así como, pero ¿qué es conspiración? A ver, ¿cómo lo podrías definir tú en palabras un poco más digeribles? Porque a mí, a mí me dan un poquito de miedo. La que me da miedo. Sí, a mí me van a cancelar. No, acá, no, 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 es broma. No es que me den miedo, pero es que es como, uno siente que viven un mundo y de repente ver este tipo de videos es como en qué mundo vivo, entonces. ¿Verdad? Textual, pues fíjate que cuando empezás a investigar más a fondo sobre temas, vas encontrando como referencias que tienen, que están conectadas bastante. Y entonces así, así uno se da en tu cuenta. De que hay cosas, hay cosas ahí que ocultas. Ajá, y que es peligroso. Hay cosas que no nos muestran y más ahorita que estamos como sobreestimulados con los medios, las pantallas y todo, nos pueden vender o hacer creer que estamos en una realidad que no es 100% esa realidad. Sí, no, es verdad. Ahora, yo creo que también es válido aquí hablar un poco acerca de este tema porque de repente no vemos como que esto se exponga tanto en redes sociales. Y a mí en lo personal me gusta mucho que tu contenido también lleva a cierta audiencia a conectarse con lo que tú crees que es en Dios, ¿verdad? Sí, Jesús. ¿Cómo haces, ajá, en Jesús? ¿Cómo haces esa conexión? Pues fíjate que cuando hago un cierto tipo de video o un tema, trato de buscar en la Biblia un versículo que vaya con lo que hice en el video. Y aunque solo sea un segmento de, ¿qué? Tres segundos que pongo el versículo, siento que Dios me ha dicho que vaya dejando semillitas en los jóvenes. Y siento que los jóvenes necesitan escuchar más de Dios, ¿verdad? Excelente. Eso es lo que he visto porque el video es algo como un tema muy controversial y polémico y así este tipo de videos. Y al final se rasca con la Biblia. Es como que ya lo convertís en algo espiritual, en un asunto espiritual. Y la verdad, espiritualmente sí, los que hemos leído un poco la Biblia sabemos que la Biblia habla de que hay un control de parte de Satanás en el mundo espiritual, en este mundo. Y, bueno, valga la redundancia, ¿verdad? Y pues nosotros tenemos que estar, obviamente, del lado de la luz, de Dios. Sí, y está súper bien porque, miren, en redes sociales vemos de todo. Y seguramente a muchos papás les tocó irse como acoplando a esta generación, ¿verdad? Nosotros como que ya empezamos a crecer con ciertos dispositivos. Y los niños de ahora, bueno, mucho más y mucho antes que nosotros. O sea, ellos nacen y ya reconocen el teléfono y ya quieren utilizarlo y todo. Entonces, así como hay muchas cosas buenas o que de repente nos contaminan de alguna manera también en redes sociales, se siente como refrescante encontrar otro tipo de contenido. Y está muy bien. Sí, exacto. Y siempre hablando de la originalidad, ¿verdad? Porque le pones ese toque tuyo que yo digo, te pueden copiar las ideas, te pueden copiar incluso tu guión. Yo creo que es la peor bajeza. No me vayas a copiar. No, jamás en la vida. Yo creo que la peor bajeza de un creador es copiar el guión. Porque todos nos inspiramos de todo, como cualquier artista y así también. Pero lo que no te van a copiar es tu esencia, tu voz, tu cara, tu forma. Siempre hay que ponerle su lado original. Claro, ¿y te ha tocado combatir haters? Fíjate que yo no recibo tanto hate como la gente. Como podríamos pensar. Ajá, como podríamos pensar. Siento también que Dios me ha respaldado en eso. Y también no me trato de meter en temas tan controversiales. Ahora sí, un poquito más. Pero nunca me he metido en política, en ideologías, todo eso. Y trato como evitar esos temas, ¿verdad? Sí. Pero bien te vas con los más pesados, que es la élite. La élite. Voy a apuntar de una vez hasta arriba. A vos, porque te gusta también todo eso. Bueno, vamos a hacerte algunas preguntas y queremos que en este momento tú nos respondas lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás de acuerdo? Ok, ok. Vamos a empezar. ¿Con qué palabra te definís? Religioso. Ok. Está bien. Otra. ¿Algún consejo muy bueno que te hayan dado? Poner a Dios primero siempre. Excelente. Está muy bien. ¿Tenés algún gusto culposo? ¿Cómo así que un gusto culposo? Un gusto culposo. Un gusto culposo es aquello que te da vergüenza que los demás sepan. Por ejemplo, con la música. Es como que a mí no me... Yo me veo así como muy de cierta manera, pero me gustan los corridos o la banda. Me gusta la cumbia con mi hermano escuchando la cumbia. Ah, eso sí. Eso sí es un gusto culposo. Se ve chistoso. No me lo imaginaría, la verdad. ¿Cuánto tiempo calculas que pasas al día en redes sociales o produciendo para redes sociales? Tal vez... Bueno, porque a mí me gusta ver las redes sociales. Claro. ¿Tres horas? Tres horas, tal vez. O sea, ya lo dudó, así que... Sí me he tirado números altos. Sí, yo también, yo también. No creas. A ver, si no fueras creador de contenido, que es parte de todo lo que haces, ¿qué más harías? Yo tal vez quisiera ser productor de cine. Bueno, vas a llegar a hacerlo seguramente. Esperemos. No sé. Tenista profesional. Ah, mira, estoy viviendo a mí. Excelente, ha estado buenísimo, buenísimo. ¿Algún sueño por cumplir? Veníse profesional. A ver, tal vez retirarme en Colorado, en la nieve. Ah, en la nieve. Sí. Irte para la nieve. Es algo que siempre les he dicho a mis papás. Allá en la Antártida. Allá lejos, lejos. Allá. Ok. ¿Y vos, y por qué de color? No, y por qué en la Antártida, preguntar. Ah, bueno. ¿Por qué en la Antártida? ¿Por qué en la Antártida? Ah, bueno, porque tiene que ver algo con la élite, de plan. Claro. Ah. Eso es tema. Eso no se me ha visto ni idea. Sí, ya viste. A ver, ¿tenés un talento oculto? Eh... ¿Cuál es tu talento oculto? Tal vez soy bueno con los deportes de raqueta, como tenis, ping pong. Sí, todos esos deportes. Ah, bueno, bueno. Ah, y para los videojuegos también. ¿Ah, sí? Siempre les doy clases a mis amigos. Ah, mira. Ah, qué buenísimo. Amigos, te miras como que te gustan mucho los videojuegos, pero está bien. Sí, sí, excelente. Mira, Chihu, y quédate con nosotros. Vamos a mandar a un pequeñito corte y regresamos.